Miles de guatemaltecos madrugaron este miércoles santo para viajar a sus lugares de origen debido al descanso de Semana Santa. Las centrales de transferencia del sur, oriente y occidente fueron abarrotadas por los usuarios, quienes en algunos casos ingresaban a sus hijos por las ventanas para apartar un lugar. Los transportistas valiéndose de la necesidad de los usuarios de viajar para visitar a sus familiares incrementaron el precio del pasaje, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes. En algunos casos hubo incremento de hasta un 100% en el precio del pasaje. La Dirección General de Transportes desde el pasado lunes comenzó con un plan para evitar accidentes en las diferentes rutas de ingreso a la ciudad, por lo que ha impuesto 98 multas, entre ellas por sobrecarga de pasajeros, aumento a la tarifa del pasaje, entre otros. Por cuatro días el transporte pesado no podrá circular en el territorio nacional, con excepción de aquellos que transporten productos perecederos o combustibles, según disposición del Ministerio de Comunicaciones. Con información de Manuel Hernández, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.